¿Hace cuántos somos vecinos? Dos años Como pasa el tiempo, ¿no? Ah Y dime, ¿has pensado que me ofertan? Es muy buena, pero... Pero no puedo vender la casa de mi viejo Tu casa vele mucho más desde la última vez que hablamos ¿Y de cuánto estamos hablando, más o menos, ah? Como de 20 mil dólares más ¿Nos estás ofreciendo 120 mil dólares por la casa? Así es Vendida ¿De quién es la casa, tuyo o mía? Solo pino, van con torreja No, gracias Y volviendo al tema de tu casa No está en venta Bueno, está bien, está bien Si en algún momento quiere venderla Ya sabes ¿Dónde encontrarla? 120 mil dólares ¡Qué plato!